La cubeta pesa 9,6,8. Bueno, pues vamos a medirlo y vemos que... 18,5. Y vamos a ver el total. 45 total, 18 hasta la cloaca, ¿verdad? Nos toca coger una muestra para el sexado genético. Vamos a ver si me dejas cogerte una muestra de la mucosa de la boca. Así cogemos unas celulitas y un poco de saliva de su mucosa. Vamos a saber si eres macho o hembra. Los dragones de cómodo son difíciles de criar porque... Varias razones. Una de las que estamos encontrando en los últimos 20 años es que las hembras tienen una alta incidencia de enfermedades en el aparato reproductor. Especialmente cuando van a ovular o cuando van a poner los huevos. Es una cosa que requiere una vigilancia veterinaria muy frecuente. Quedan aproximadamente unos 1.500 ejemplares en libertad. Por eso también es muy importante su mantenimiento en instituciones naturales, instituciones de animales y su reproducción en estas instituciones. De la puesta de nuestra hembra de dragón de cómodo sacamos un total de 12 huevos. De estos 12 huevos que los depositó el 3 de agosto solamente vimos que 5 sí que parecían viables y los llevamos a una incubación externa. Esta incubación externa, bueno la incubación en sí de los dragones de cómodo es una incubación larga, es de 8 meses. Durante estos 8 meses nosotros hemos recreado todo lo que serían las condiciones en libertad. Gracias por ver el video.